¿Cómo que no hay pan, queso, jamón? ¿A cualquiera tú prefieres? ¿A cualquiera? ¿Hija? A la de mi tata no se puede ir hasta que se termine el tata. ¿Es mi cara, mi peso? No. ¿Tu papi tiene galletas? Pero los niños se van a tentar y es mejor que almuercen. ¿También tiene? ¿Rosita? ¿Y tenían para mucho rato? ¿Tenían para mucho rato? No, no sé. ¿Pero ustedes venían de allá? Sí, habían recién puesto el pollo y Rodrigo dijo... ¡Cuidado a los dos a tirar! No, a mí me dieron sándwich hasta el último minuto así que no tengo nada de hambre. Ya, pues, pero yo te ofrecí. Aprovecha. ¿La brita, no? ¿La brita? ¿Verdad? ¿Verdad, de la...? Ah, todo eso no se hace delante de la persona. Bueno, Lela, la voy a hacer a la mamá. Está ahora, ahora que no le queda nada. La voy a hacer a la mamá, si quiere. ¿No va a meter si quiere? Pero ponte lejos, ¿no? ¿Aquí es donde están los niños? No, ya, Lela. Me voy a ir a poner allá. Allá. ¿Aquí me voy a ir a poner? Allá habla Emilia. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas tirada? ¡Oh! Mira, el papá no tiene pie. ¡Y los pies del papá! Mira, el papá no tiene pie.